No hay nada más lindo que conocer a chicos y chicas jóvenes que luchan por sus sueños todos los días, que luchan de verdad. Por eso Pica estuvo en Santa Cruz y conoció a un caramelo, a Carmelo, que se pasa todos los días luchando fuerte por su sueño. Vamos a conocerlo. Mi nombre es Carmelo de Arañá, tengo 16 años, estoy en la Academia Tauichi desde mis 8 años. Pasa Pedraza, viene el centro... ¡Gol! ¡Gol! Algarañás, despeje, roda, ¡Gol! ¡Gol! Al despeje para el tercero, ¡Gol! Chube y el tiro desde lejos, ahora ¡Golazo! Estuve en el Sub-13 de la Selección Cruceña, de ahí tuve la Selección Cruceña Sub-14. De ahí fui convocado para la Selección Murillana Sub-15, Sudamericano, que se jugó el año pasado. Y después para el Mundialito del año pasado, en el 2011. Y este Mundialito del 2012 también fui convocado. Bueno, mi posición es delantero, ¿no? Bueno, es una posición muy difícil porque ahí está donde se convierten los goles, ¿no? Para poder ganar los partidos. Sacrificios todos los días, los entrenamientos, dejar todo, cada entrenamiento como si fuera el último, destacarse, ¿no? Trabajar día a día y ser perseverante, ¿no? Soy así, alegre, amiguero, chistoso, como se dice, ¿no? Y mi novia, todo bien, igual. A mí me gusta la música, me gusta divertirme, me encanta bailar. Estamos en una edad muy crítica que es, ¿no? Que comienza todo lo que es la diversión, todo eso, el alcohol, todo, ¿no? Pero, pues, no hay que dedicarse a eso, hay que dedicarse a algo sano, ¿no? Como es el deporte. Esta es la copa del goleador que saqué en el Nacional Sub-13, que se realizó en Oruro. Me gustaría estudiar la carrera de Ingeniería Informática, ¿no? Que quisiera estudiar eso para poder salir profesional y tener otra cosa aparte del fútbol. Tengo un problema, que son los de mis padres, ellos no están juntos, ¿no? Pero eso me hace más fuerte, ¿no? Para poder salir adelante, darle la alegría a mi madre, que es la que me apoya más. Muy agradecido con el de arriba, ¿no? Por la familia que me dio. Ellos me apoyan, van, me ven jugar. Y, pucha, mi familia es de sangre futbolera, ¿no? Es mi ídolo. Y espero algún día ser tan grande como él en el Messi, ¿no? Las metas, ¿no? Que me he propuesto es, primero, obviamente, jugar en la liga, ¿no? Debutar en la liga. Y de ahí, con el esfuerzo, el sacrificio, de ahí a poder jugar en el extranjero, ¿no? Pasó Pedraza, ejecuta, parada, Algarayas con un rebote, ¡gol! 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 Y, quién sabe, también en la liga internacional. Messi, Carmelo, un solo corazón.